A mi canal vamos a llegar a los 3 millones y prometí algo que bueno ¡Oh! Panda busca y ve cuánto tienes Vamos a ver cuánto faltan Esperando la vuelta, aguantado Ya le di, ya le di a uno Mira hoy lunes todo el mundo está subiendo video, ¿eh? ¡Hoy! Sí ¡Sorprasmo! ¡Es que no está en la campaña! ¿What? ¡Es que para hoy hay campaña y mañana!